¡Suscríbete al canal! 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 154 para Carrió, a 123 millas por hora. 602 para Carrió. Se ha controlado Huesito, Heriberto, espero que lo hayan grabado, wow, 6.51. 6, 0, 6, 6. 2. 3. 1. 5. 6. 0, 6. 6. 6. 1. 6 a 112 días por hora. 1.38 en los 66.32, 6.32 a 108 días. 1.38 en los 66.32, 6.32, 6.32 a 108 días por hora. El I-2-3 en el caribe derecho. 5.03 la reacción, 5.03 la reacción del caribe izquierdo. 16 de 60, 518, 518 a 135 millas por... 107-8-122 107-8-122 107-8-122 107-8-122 107-8-122 107-8-122 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! 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 Oh, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Dios mío!